¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Te saludo desde mi oficina, no desde mi casa, porque... Ah, mira. Sí, a ver. Sí, pues, no sé qué pasó, pero amanecí sin servicio de internet. Ahí le voy a encargar a nuestros amigos de Megacable que se pongan las pilas, porque yo salí... En este momento estamos experimentando una falla en su zona. No es necesario reportarla. Su servicio quedará restablecido en un máximo de tres horas. Gracias por su comprensión. Porque yo salí corriendo a mi oficina, pero pues tengo... Vivo en una privada que hay 67 casas, de a tres niños por casa, échale cuentas cuántos niños no van a ir hoy a la escuela. Pues están sin clases. Ah, sí. Sí, porque desgraciadamente, y nos decía hace unos momentos, y le agradezco mucho su comentario, por aquí tengo el dato, que de muchos papás, a ver, por aquí está... Ahorita vemos, ahorita le doy el dato. Ah, es Farah Cuadras, muchas gracias. Dice que los maestros hagan su función en la medida de lo posible. Todos se lo están dejando a las clases por televisión. De internet. Sí, dice, yo tengo dos de primaria en colegio, uno en kinder, público, por necesidades personales, se nota mucho la diferencia, pero debemos hacer un gran esfuerzo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero sin internet, Juan, pues no, pues no hay clases, ¿verdad? Sin internet está muy difícil, pero está otra opción, que es las clases por televisión. Ayer, a las seis de la mañana, prendí la tele para ver el contenido de preescolar y de primaria que está ofreciendo la CEP a través de las televisoras. Y, bueno, no voy a opinar acerca de la calidad del contenido porque, pues, yo no soy docente ni le entiendo mucho a eso. Pero me acordé mucho de un programita que veía cuando estaba niño que se llamaba El Tesoro del Saber. Era más o menos de eso. Salían unas verduras que platicaban y te decían cosas de quién descubrió América y cosas así. Era muy entretenido. Y lo que me llama la atención y lo que me gusta de esto es que, a pesar de que la televisión es un medio de comunicación unilateral, es decir, pasivo, que a finales de 2010 empezó su caída libre casi hasta el suelo, hoy tienen la oportunidad de tener televidentes y nuevos horarios pico, que van a ser las horas de clases. Entonces, ¿por qué se me hace una muy buena idea? Porque hay lugares donde no hay internet, hay hogares donde no tienen la posibilidad de tener un celular o una computadora, pero en todas las casas siempre ha habido una televisión desde hace 30 o 40 años. Entonces, la televisión hoy es como el salvavidas, puede llegar a ser el salvavidas de estos niños de la generación estudiantil COVID. Si la autoridad logra generar los contenidos adecuados, les va a ir muy bien porque todo mundo tiene televisión. Y algo bien importante es que hace algunos años, en tus mismos micrófonos, dimos seguimiento al apagón analógico. Entonces, ahora todas las señales son digitales, tienen una calidad audiovisual muy buena y lo único que necesitan es una antenita de señal digital que la venden en cualquier supermercado o hasta en la calle y estas antenas cuestan desde 150 pesos hasta 800 pesos según donde la quieran comprar. Ojo, la señal de las clases por televisión es gratis, va a través de las televisoras. Nadie le debe de vender nada, ni usted necesita contratar nada, ni existen las antenas de la SEP, ni existe la antena oficial para recibir las clases. Son señales abiertas que ya están disponibles. Ay, pero desgraciadamente no todos los canales digitales se ven bien. Hay señales que se interrumpen a cada rato, se cortan, no sé si será la antena, no sé qué será, pero desde hace, desde que empezó la televisión digital hay muy mala calidad en algunos canales, sobre todo la televisión nacional, Juan. Definitivamente tiene que ver con el escenario geográfico, es decir, en las zonas serranas van a tener mayor problema las casas o los aparatos de televisión que estén en la parte baja del cerro, pero puedes amarrar la antena literal de un árbol y mandar un cable coaxial hasta tu tele y se ve bien. O sea, es mucho más fácil de solucionar y mucho más barato de lo que puede ser, porque a lo mejor con 500 pesos de cable y con una antena de 200 pesos logran resolver el problema de la señal. A lo mejor hay que ponerla más alto, pero esto no les genera un costo mensual como el Internet. Si contratan a Internet tienen que pagar cada mes y hay familias que de verdad no están en esas posibilidades. Pero es mala la calidad de algunos canales, aquí incluso Manuel Aceves te manda a decir que él estaría más contento con la tele análoga, desde que llegó la televisión digital ya no es lo mismo, antes le ponías un gancho, le conectabas, un gancho de esos para colgar ropa, le ponías un gancho, le conectabas unas pinzas perras o lo que sea, y ya tenías mejor calidad de imagen que los canales digitales que tenemos ahora. En serio, le dabas un llegue ahí con las pinzas perras y ya tenías antena. Tienen razón porque la señal análoga es una señal de alguna manera más silvestre, o sea, es como la hierba donde se hace edad, y la señal digital tiene mucha mejor calidad. Entonces, pues son unas por otras, definitivamente pues hay que aprender a salir adelante con lo limitado de los recursos que hay ahorita. Sí es cierto, hay lugares donde la televisión digital no llega, hay lugares donde el internet ni lo conocen, y aparte pues las autoridades de educación pues están aprendiendo a hacer contenidos en la tele cuando nunca lo habían hecho. Entonces, pues se va a poner, pues se está poniendo muy interesante. Algo que les quiero de veras recalcar, por favor, porque siempre sale el vivo o el tranza que dice, yo tengo la antena mágica. No es cierto. Las señales de televisión abiertas, muy deficientes, sí es cierto, pero son gratis. Si usted tiene un sistema de televisión de paga, probablemente ahí también lo pueda ver. Y digo probablemente porque también, otra vez con nuestros amigos de Megacables, de la noche a la mañana les dijeron que siempre no. Hoy es miércoles y es hora que los niños no pueden sintonizar. Yo he estado viendo los contenidos educativos, también he hecho los programas, tampoco le pasa pedir mucho a la SEP, pero la producción es aceptable, digo, son contenidos educativos. Yo hubiera preferido Plaza Césamo, ¿verdad? De alguna manera un poco más de creatividad, algo más de creatividad, ¿no? También para tener a los niños más despiertos en estos programas, pero ya irá mejorando en los contenidos. La señal sigue siendo muy mala. Yo felicito al Grupo Televisoras del Pacífico porque es mucho más eficiente, mejor calidad la señal de la televisora local. Lástima que Megacable no está, que de última hora la SEP lo sacó a Megacable. ¿Quién sabe por qué? Me parece que hicieron muy mal esto porque de última hora ni avisaron. Ya aclaró, por cierto, Megacable, que no es un asunto de ellos, es un asunto de la SEP, ni hablar. Bueno, pues así van las cosas. Ni modo. Y con lo que hay, pues hay que trabajar con lo que se pueda para sacar adelante el ciclo escolar. Juan, me dicen que si te acuerdas de las antenas que se hacían con un bote de cerveza o de refresco, lo que sea, una lata, pues. ¿Te acuerdas? Yo una vez hice una antena de Wi-Fi hace muchos años con un bote de papas. Eran unas papas que se vendían en tubo y con esa lata hicimos una antena de Wi-Fi que funcionó bastante bien. Era un experimento para la escuela y jaló, rete bien. Sí, la señal análoga es más fiel que la señal digital. Pero, pues, como les digo, ahorita las televisiones análogas ya no existen. Inclusive si tienes una tele análoga le tienes que poner un convertidor digital. Yo creo que ya no hay teles análogas en ningún lado. Me atrevo a decir que no. Porque, de verdad, vas por la carretera y ves casas de cartón. De veras, unas viviendas muy, muy humildes pero tienen una antena de televisión colgada de algún lado. Entonces, por eso me atrevo a decir que la televisión tiene una amplia, amplia cobertura. Les falta hacer mucho, mucho trabajo en mejorar las señales. Pero, pues, bueno, Esteban Moctezuma que es el secretario de Educación pues viene de la empresa de Salinas Pliego que es TV Azteca. No creo que no sepan por dónde. Sí, eso se irá resolviendo pero, pues, por lo pronto ahí están las fallas en el arranque del ciclo escolar. Yo recomiendo que lean la columna de Juan de Ávila que en el transcurso del día va a estar ahí en la sección de opinión de Luz Noticias. Habla un poco más en detalle sobre esos temas. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, Juan, tus redes sociales y tu WhatsApp. Claro que sí, estoy a sus órdenes en mi WhatsApp que es el 6677967719. Quiero aprovechar tu espacio para darle las gracias a todos los radioescuchas que se han tomado muy en serio nuestras recomendaciones y nos han traído computadoras pues como nunca. Tenemos, este, vamos a empezar a quedarles mal con los tiempos. Ya no tenemos tiempo de respuesta de 72 horas porque de verdad tenemos muchísimo, muchísimo trabajo y esto es gracias al espacio que nos brindas y a la confianza que la gente nos da de traernos cosas a Compudipo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y además, no, ¿cuál gracias, Juan? Gracias a ti porque sabemos que también haces un gran servicio social. A muchos de tus clientes no les cobras o les bajas la tarifa, les dan un trabajo de mantenimiento a las computadoras que les ha evitado comprar o hacer el gasto o endeudarse para comprar una computadora nueva en estos días. Tu empresa es una empresa con responsabilidad social y a nosotros nos da mucho orgullo tenerte aquí como colaborador en este espacio. No, hombre, ni lo digas. Gracias a ti. Y ahí estamos en contacto, Juan, muchas gracias. Gracias, Víctor, a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y dénse una vuelta por mi canal de YouTube Juan de Ávila MX, por favor. Ahí vean las locuras de Juan de Ávila. Está padre, está padre el canal. Juan de Ávila MX en YouTube. Muchas gracias, Juan. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos con Gabriel Ortega. ¡Gracias, Víctor! Gracias.